Oye, pues, Patti Chapoy. Resulta que Patti Chapoy otra vez en la mira de todo el mundo y la están crítiquele, crítiquele, porque revictimizó otra vez a alguien. ¿A quién? A la esposa, bueno, ya se están separando, pero todavía es esposa de Héctor Soberón, ¿ok? Revictimizó a... Ah, no, a la madre del hijo de Héctor Soberón. A Brigitte, no a la esposa, a la que le reclama la paternidad. Brigitte se llama. Cada vez que lleva varios años con esta denuncia, ¿no? Esto de la paternidad, ¿no? Actualmente el hijo de Héctor, que aseguran que su hijo, a través de pruebas de ADN, tiene 13 años, ¿no? Por parte de los abogados de las autoridades decidieron imponer a Héctor la sentencia final en caso de que no esté presente de manera correcta ante la ley, ¿ok? Este... Y bueno, dicen, por irresponsable, obligarán a Héctor Soberón a asumir la paternidad de su hijo. En su momento, destacó que el hombre que recientemente anunció su divorcio, le amenazó a esta mujer con desaparecerla y hacerla cachitos. Eso fue lo que le dijo, ¿eh? Imagínate nada más que fuerte. Al comentar la nota, Mónica Castañeda, colaboradora de Patti, hizo énfasis en el hecho de que la presunta afectada por parte de Héctor debió cuidarse a sí misma. Dice, entiendo esta parte que ella era menor de edad y que para Héctor actuó de una parte de privilegio. Pero al final de cuentas, creo que cuando uno empieza a tener relaciones, es responsabilidad de las dos partes. Asumir los riesgos que puedan pasar es la responsabilidad de ella. Si ella tenía o no una educación sexual, tampoco es responsabilidad de Héctor, dijo la periodista de espectáculos. Mónica, además, hizo énfasis que dice, ya sabía en lo que se estaba metiendo cuando se relacionó con el actor Héctor Soberón. Entonces, esos son los comentarios que hicieron las conductoras de Ventaneando referentes a este tema. Y la verdad es que, pues, si es una menor, pues no puedes decir este tipo de situaciones, ¿no? Pues por algo son menores, ¿no? Exactamente. Porque no son responsables de lo que hacen. Y Héctor ya era mayor de edad. Muy mayor. Si el chamaco tiene 13 años, ¿cuántos años tiene Héctor, no? Entonces, Héctor estaba absolutamente consciente de la situación. Y yo creo que cuando se es mayor de edad, efectivamente, la responsabilidad es en conjunto, ¿no? De, pues, te cuidas, no te cuidas, pero es responsabilidad de los dos cuando se es mayor de edad. Pero no lo era. Tenía 16. Entonces. Y aunque fuera mayor de edad, creo que las, ¿cómo, cómo a la, tan a la ligera, te metes en la cama de alguien más? Claro. ¿Sabes qué condiciones? ¿Qué pasó en realidad? ¿En qué condiciones pasaron las cosas? Exactamente. ¿Qué pasó en realidad? Porque muchas veces hay historias de parejas que se cuidan perfectamente y que salen de todos modos embarazadas las mujeres. Hay mujeres que tienen este, algún dispositivo y aún así se embarazan. O sea, es decir, es algo que, como lo acabas de comentar, es algo verdaderamente privadisísimo como para hacer juicios de valor, ¿no? De si se embaraza bien, si no se embaraza, o qué onda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo único que está pasando es que, pues, Pati Chapoy una vez más, pues, se equivoca. Pero mira, yo lo que estaba viendo ayer, por ejemplo, estaba viendo a este, a Ernesto Hernández, ¿no? Que es el asistente directo de Pati Chapoy. Lo estaba viendo en redes sociales y yo, la verdad, no me pude aguantar y le fui y le dije varias cosas. Porque criticó a Nacho Lozano. Lo criticó por mostrar una fotografía en falda. Porque en el 2019 hizo un programa en falda. Y entonces, Ernesto Hernández, asistente de Pati, le dice en Twitter, has perdido toda credibilidad para mí. Este, ¿qué es eso de ponerte una falda? Ya no tienes credibilidad, así le dijo. Ok. Este, y bla, bla, bla. ¿En qué siglo está este señor? Pues, no sé en dónde está viviendo. Yo le respondo a Ernesto Hernández a través de un tuit y hoy se lo digo aquí. Este, que me parece, primero, que no tiene nada que ver con la credibilidad de alguien. Una prenda no te define, ¿no? Una prenda, una falda, una blusa, un vestido, no te va a definir el resto de tu vida. Ni tiene que definir si tienes o no credibilidad como periodista, como profesional. Y peor aún, y también se lo escribí y ahora también se lo digo, pues, esa fotografía es del 2019. Entonces, ni siquiera está enterado de que no fue ayer ni fue antier. Es del 2019. Qué fuerte. Bueno, me recuerda el, bueno, ahorita vamos a hablar del documental de Paco Stanley y la docuserie, pero hay una parte donde se ve que Paco Stanley está haciendo noticias en eco. Ah, sí. Toda la seriedad del mundo, todo un profesional hablando de noticias del acontecer, ¿no? Sí. Hasta lo desconocí, dije, este no es eco. Claro. Yo no me acuerdo haberlo visto así. Terminaba el programa y se iba a hacer el show. Ándale. Hacer, hacer, este, sus parodias y sus. Sí, claro. Su comicidad. Exacto. Eso viene desde los noventas. Ah, de la micha. Hacía un noticiero súper seria. Y luego estaba en Big Brother. Echando relajo. O sea, la credibilidad no tiene nada que ver con esto. La credibilidad tiene que ver con otras cuestiones. Me parece que el pensamiento de ese señor es absolutamente retrograda. Pero además ahí entiendes por qué Daniel Bisoño tardó tantos años en salir del clóset. Porque si el pensamiento de un Ernesto Hernández es así, entonces quiere decir que Pati piensa igual, ¿no? Piensan que el ser gay es monería cuando quieres ser mono, cuando quieres ser divertido, ¿no? Y ya cuando alguien de noticias, alguien que hace un trabajo súper profesional todos los días, no es merecedor de ponerse una falda. Porque eso lo hará menos, según ellos, ¿no? Según su mente, según... Y entiendo que sea generacional, pero también yo creo que te adaptas a los tiempos, ¿no? Te adaptas a la época, al final de cuentas. Entonces, Ernesto Hernández me parece que está fuera de base.